El abismo Efectivamente, el abismo, amigo 20, 40 Tenemos nueva oportunidad, dadme un momento Vale, ahora sí Ahora sí Yo voy a intentarlo Pity, cero Un deseo Muchas esperanzas Pocas protogemas Prácticamente imposible Yo veo a Nilou en esa tirada Nilou Mejor Nilou Nilou mejor Bueno, pues este deseo Va por vosotros Efectivamente, con fe todo se puede Este es vuestro deseo Que lo sepáis Allá va Me caéis mal ¿Lo sabíais? Estoy un poco enfadada conmigo misma Debería haber sido fuerte No resistir la tentación Y no haber tirado Pero sí que es cierto Que es que prefiero la arma A Beizu Entonces Pues por eso al final He decidido arriesgar Esos pocos deseos que tenía Revista Donaciones Ninja Como que Pero Kiwi Kiwi por favor Vale, pues dadme solo un segundo Problemas técnicos Llamados No puedo enseñar la pantalla He puesto en contacto conmigo Y me han dicho Estamos Estamos un poco Arrepentidos De que tengas tan mala suerte La verdad Entonces hemos decidido No miréis un segundo No miréis Hemos decidido Un momento No volvéis a mirar Haced como que no estáis viendo Absolutamente nada ¿Vale? Hemos decidido Mandarte un correo De oye Espero que estés muy bien Que la vida te sonría Y ese tipo de Vamos a desear Que en esta ocasión Venga Nerly Volvemos a tener Una oportunidad Y yo Huelo Presiento En mi alma Aló Pity Piel Creo Y Bueno No da igual Porque me va a dar Una chapita Porque me van a dar Un personaje Que quiera No me van a dar Simplemente armas Me van a dar Un Estoy perdiendo la esperanza No me van a dar Personaje ¿Verdad? No me van a dar ¡Uh! Sifos Pity 20 No importa Porque aquí Si se viene un personaje Confiad en mí Quizá deberíais No confiar en mí Ya está También te digo Voy a usar Psicología inversa No quiero nada Genshin Estoy tirando por tirar No quiero que me des Ningún personaje Ni la legendaria Ni nada que yo quiera Yo creo que tampoco sirve Habrá que sacrificar Algún personaje Para que te den algo Yo creo que sí Vamos a matar a alguien Vale Ay me ha dado He matado un arconte Ahora mato Un cinco estrellas Sin mucho olor Espérate que no se ha morido No se ha morido No se ha muerto bien Ahora mato A un niño Y dirás tú Ese no es tu Y ahora nos quedamos Con la última esperanza La resistencia La resistencia Que si no sales Se quema Así que no te queda otra Arma que venir Porque si no Mato al niño Pity ¿30? ¿40? Como me salga Un venido más Ni un personaje En todas las tiradas Suelta al niño No quiero Lo voy a matar de verdad ¿Quieres que le siga haciendo eso A los personajes? Pues sal Esto es una amenaza Muy directa Pity Y a mí que me cuentas Y aquí está ¿Ves? Es lo que hay que hacer Matar absolutamente Todos Y ahora Vais a ver Como por fin Consigo El arma Que yo quería El de Nahida Solo hay que Matar absolutamente Todos Bueno Han pasado cosas Efectivamente Las manos Gidan Como lo supieron No pasa nada Porque chicos Tenemos Chapitas Tenemos ahora La cantidad De 5 deseos Que por maltrato infantil Voy a matarlos otra vez 5 deseos Yo confío Tanta mala suerte No puede ser Deseo número 1 Vamos a hacer como que no ha pasado nada Deseo Número 2 Un moradito Aunque sea Para Chapita Deseo Número 3 Venga Chapita Chapita Vamos a hacer como que nada Deseo Número 4 Deseo Número 5 Oye ¿Me podéis explicar Por qué en todos los banners Acabo así? Al final va a ser verdad Eso que dicen De que para conseguir el arma que quieres Tienes que elegir la senda contraria Porque quiero decir Yo esto no me lo explico Igualmente Kiwi Ha dicho Que vayamos a por el arma Así que vamos A ir a por el arma Aunque duela Yo no me voy sin esta maldita Lámpara Así que allá vamos Pity 10 Venga va En early en esta ocasión En early Al menos dame un personaje En plan No te pido otra cosa Un último acorde No Un personaje Pity No me acuerdo Es que yo ya estoy un poco perdida 20 Y ahí está Ahí está He metido dinero De más Hola Japuta ¿Qué tal estás? Y aquí está A la primera No he habido que hacer Ningún tipo de ritual Nadie ha tenido que venir En mi auxilio No he tenido que fallar Dos banners Bueno Perdón Dos pities Dos banners Para obtener Este maldito catalizador Ha sido la primera Felicia Gracias Gracias La verdad es que soy una persona Súper suertuda Si lo piensas Nilo ya tiene su arma Amigo te escucho Te respeto Lo comparto Y cliqueo Oye Nilo En plan No sé en qué Pity voy Así que no voy a sumar No me hice streamer Para esto Porque viene Después Está un poco ocupado Ahora mismo ¿Sabes? Cookie 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 ¿Ves? Solo había que Decir su nombre Un montón de veces Para que esta Hija de su madre Respetable Viniera conmigo Por fin Vale venga Vanilo Ya es hora Al menos Dame algo Un personaje Una chapita La tengo de seis ¿No? Chapita Tenemos Seis tiradas Seis singles Pueden pasar muchas cosas Aquí eh Pity número Yo que sé Si no lo he contado Y Absolutamente nada En esta Pero no pasa nada Porque en esta viene Cuatro tiros Milo por favor Vale top tres Está en una de estas Tres tiradas Yo lo intuyo Yo lo sé Yo lo huelo Viene en esta En la segunda Milo por favor El último deseo Milo Tengo tu arma Tengo a muchos fans Tuyos aquí No te tengo Me esquivaste En el primer banner Te pido que por favor En este último deseo Con tantos esfuerzos La mayoría que ni siquiera es mío Por favor Me quieras un poco Y vengas Por favor Confío en ti No me defraudes Creo que no es lo que He ido a hacer una diaria Aquí viene Milo Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido Ven Conmigo Ya bastó esta broma De escaparse De decirme que no De rechazar Ay me siento como un tío En una discoteca Tío Que asco Perdón Milo Si no quieres venir Lo respeto Pero venga ¿Vale? Ah, estaba esperando a que leyera el mensaje Yo, ¿por qué no lo leí? Claro que solo leí a partir de cien. Antes de cerrar Gense, mi bebé te envió un correo de compensación porque la lámpara venía con un golpe en el embalaje. ¿Qué? ¡Pero Kiwi! ¡Kiwi, por el amor de Dios! ¿Estáis listos para que ni lo me rechace? No, 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 vamos a ganar el 50-50. Vamos con positividad. Energía positiva. Porque es de lo que va Nilou. Nilou siempre va con... ¡Hay que ser felices! ¡Vamos a bailar! ¿A dónde con esa cara tan larga? Así que vamos felices. Nilou, yo confío en ti porque sé que me aprecias. Voy con fe, voy con amor, voy con respeto. Así que venga, vente. Nilou, te vienes ya, ¿no? Se viene ahora, en esta tirada, en esta tirada. Ahora hay que confiar. Empezamos con Favonius. Esto quiere decir cositas. Así que venga. Nilou, estoy sonriendo por ti. Así que hazme el favor de sonreír de vuelta. Bien. Yo creo que esta vez sí, ¿eh? Estoy más sorprendida de que realmente haya ganado un 50-50 que otra cosa. Al final del todo, mira. Ven aquí. Vamos a cambiarte. Venga, va. Te ponemos esto. Ahí está. Ahí está. Un banner curioso. Cuanto nada. ¿Cuántos euros han sido? Ay, qué tarde se me hace. Bueno, yo voy a ir cerrando el juego. Sí. Muchas gracias por haber asistido a este evento de tiradas. Un placer. Venga. Chao.